Bueno, contamos un poco quién es Rita Furnier, para quienes no la conocen. Cuéntele. ¿Quién no conoce a Rita Furnier? Sí, es una gran mujer. Hace varios años que tiene su proyecto Pelucas Solidarias, ella es peluquera, y hace varios años que empezó con un proyecto de pelucas oncológicas. Entonces, su peluquería es como un puesto de una aposta de donación de pelo, las personas que se cortan el pelo pueden ir y donarlo a la peluquería de Rita, y ella se encarga de hacer pelucas solidarias. Las pelucas, para todo el mundo, pero para las personas que pasan por algún tratamiento oncológico, suelen ser muy caras, muy caras, y la pérdida de pelo, aunque parece muchas veces algo superficial, es algo sumamente doloroso y parte del proceso. Así que lo que hace Rita es espectacular, estas pelucas se hacen de forma gratuita, se entregan a las personas de forma gratuita. Vamos a ver ahora hasta dónde llega este proyecto, pero la verdad es que es algo muy valioso y espectacular, así que vamos a ver de qué se trata. ¿Usted sabe cómo se llamaba la primer peluquería de Rita? ¿Cómo se llamaba? ¿Usted sabe, Facu? ¿Usted es Bernie? A ver, póngame a Rita, yo le voy a decir y Rita me va a decir si es verdad o no. Póngamela, buen día. A ver ahí si me escucha. Sí, excelente. Perfecto, perfecto. Rita, usted tiene que decirme si yo estoy mintiendo. ¿Su primer peluquería se llamaba Rita Pelos y Pelitos? Sí, Rita Pelos y Pelitos allá por el año 92, 93. Qué memoria tengo, ¿vio? Qué peluquería esa, ¿eh? ¿Cuántas cabezas ha pasado por ahí? ¿Cuántos chicos que han ido a cortarse el pelo? Bueno, Rita, para ir, digamos, aflojándola un poquito y demás, ¿a qué hora arranca el día de Rita? A las 7, a veces 6 y media, según la cantidad de pedidos que tengo. Ayer, por ejemplo, tuve que embalar 20 pelucas y me levanté 6 y media. Bien. A la noche ya dejo más o menos todo organizado y bueno, y a la mañana, depende del trabajo, es la hora que me levanto. Muy bien, y se levanta Rita y va a la cocina. ¿Y qué desayuna, Rita? ¿Es del equipo mate, del equipo café, del equipo té? ¿Qué es lo que toma Rita? No, la verdad es que tomo un café con leche con unas galletitas de semillita y mermelada, porque después yo almuerzo por ahí una y media y bueno, se me hace largo. Muy bien. La mayoría de nuestros invitados... Rico el café con leche a la mañana. Sí, muy bien. Mucho café con leche. Sí, muy rico. El mate lo tomo como a las 11, por ahí empiezo con el mate. Para cortar la mañana, digamos. Sí, sí, me encanta tomar un mate, soy re matera. Bueno, buenísimo. Rita, contanos, para empezar por el principio, ¿no? Como quien diría. ¿De dónde sale tu profesión de peluquera? ¿En qué momento dijiste, me voy a dedicar a esto porque es lo que me gusta? ¿De peluquera? Sí, como peluquera. En realidad, a mí me gusta ser muy sincera. Yo en el momento que me puse a estudiar peluquería, fue cuando me separé porque dije, bueno, necesito alguna salida laboral como para seguir sosteniendo a mi familia, a mis hijos. Bueno, yo era muy joven, tenía 29 años y dije, tengo que estudiar algo que no sea muy largo y que me guste. Bien. Y bueno, y siempre, bueno, vos me conocés, yo te conozco, vos de que naciste, Bernadita, a todos, a todos los conozco. Me encantaba peluquear a todo el mundo, era un terrible con la tijera, me encantaban las tijeras. Así que bueno, ahí me fui a estudiar a Buenos Aires, a APA, después hice, bueno, un montón de cursos con Giordano, con Colombo, en su momento aprendí todo lo que es la parte de mujeres. Y ya desde ahí surgió la empatía por el tema de la pérdida de pelo. Desde el día uno que empecé a estudiar peluquería, me daba mucha tristeza ver cómo se tiraba el pelo al piso. Y yo decía, qué cosa, tantas mujeres sin pelo en el país y el pelo va al tarro de la basura. Viste, cuando cortaban así, pa, y al tarro, me agarraba angustia. No me pregunten porque era una cosa que me salió del corazón. Sí, empatizabas con eso. Siempre. Y más que nada, quiero decirles que empatizaba con el tema del cáncer y de la gente sin pelo, pero me daba mucha tristeza el tema de cómo se tiraba el pelo. No me pregunten porque quizá, debe ser, si me escucha alguna psicóloga debe tener alguna explicación, pero bueno, no la sé. Me daba mucha tristeza, digo, qué cosa que el pelo se tira al piso de un tarro de basura y no se junta y se ayude a la gente con pelucas. Lo pensé desde el día que empecé a estudiar peluquería. Pero ahí todavía era lejano el proyecto. Ahí era todavía, el proyecto en ese momento era lejano. ¿Cuándo empezó Pelucas Solidarias? Nunca tuve en ese momento ni pensaba en hacer esto. Empecé en el año 2016 juntando pelos y el proyecto y empecé a coser pelucas en el año 2017. Llevo cuatro años. ¿Y cómo, qué diferencia hay desde el primer, desde que nació el proyecto a lo que es ahora? ¿Cómo fue el primer día? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo entregaste la primer peluca? La primer peluca que hice, que la hice yo sola, que tardé seis horas y pico en coserla, cuando me la probé yo primero. No, casi me muero. Era un gato. Corrible. De hecho, me puse a llorar porque dije, me pasé seis horas cosiendo y la notaba rarísima, mucho pelo, muy peluda. Bueno, y empecé ahí a afinar detalles. Me ayudaba Ana María Roca, quien en ese momento transitaba el cáncer. Y me junté con ella, con María Esther Castro, que era costurera, que tiene 74 años, que es de la niña. Y digo, bueno, algo tengo, algo en algo estoy fallando, algo está mal. Bueno, ya empezamos a limar, igual limar y limar. Y bueno, y las primeras pelucas no eran perfectas, eran... O sea, tenían muchos detalles. Bien. Después, esto estoy hablando en el año 2017, y se la coloqué a una chica de Florencio Varela, que vino al 9 de julio. Bien. Pero bueno, como vino a la peluquería, yo le pude, viste, cortar el pelo, planchar, le pude hacer de todo. Y se quedó divina, igual. Muy bien. Y la primer peluca que hice de nena, era para una nenita que se llama Morena, que es de Bragado. Fue en el año 2018, que tenía cáncer, y vino a la peluquería toda peladita. Y me dijo, Rita, gracias por devolverme el pelito. Claro. Y bueno, yo la senté, cuando le estaba por cortar el flequillito, ella pegó un salto y me abrazó y me dio un beso, y le dije, Morenita, está bien, mi amor. Yo bueno, empecé a hablarle, y me dice, no, gracias, dice, porque gracias a vos no se van a reír más de mí en la escuela. Porque a mí me dicen la pelada. Y en ese momento, 2018 te estoy hablando, dije, no puedo dejar de hacer esto nunca, ni de ayudar a la gente. Y bueno, fui por más, y seguí, y conseguí que Cosmética 317 me apadrine el proyecto, que nos empezó a dar una ayuda económica. Ahí le dije a mi esposo si me empezaba a ayudar a andar por todo el país, a enseñar, a hacer pelucas. Y bueno, hicimos 52 talleres en todo el país, gratuitos, viajando a nosotros, a costa nuestra. Fui desde Misiones hasta Caleta Olivia, Río García, desde el norte, sur del país, enseñando a hacer pelucas. Qué increíble. Y bueno, y lo bueno es que quedaron 13 pelucas solidarias. Qué increíble. Hay 13, digamos, 13 sedes de pelucas solidarias, que el proyecto inicial es el 9 de julio. O sea, como 13 extensiones nuestras. Mirá vos, qué impresionante, qué impresionante. ¿Cómo vivís vos ese momento? Bueno, un poco recién contabas, ¿no? Cómo es el momento en el que una persona se encuentra de vuelta con el pelo. ¿Vos cómo lo vivís? A mí me cuesta mucho. Sí, me sigue costando mucho pelar la cabeza de la persona y bueno, y explicarle y hacerle entender que... Bueno, ella es Zulma, que está transitando también cáncer. Susana Magdalena García también y Valeria Pastor. Tres grandes colaboradoras nuestras que las quiero con todo mi corazón. A las que le mando un beso inmenso. Uno a veces, yo te escuchaba recién hablar de la nene y demás, uno no puede ponerse, digamos, en la piel de esa nena. Pero sí uno imagina todo lo que le puede llegar a pasar por la cabeza a una nena o a una persona que está transitando. Porque es el momento, quizás, donde cuando lo van a pelar o lo pelan o se le empieza a caer el pelo por el tratamiento que está haciendo, es como que le cae la ficha de lo que le está pasando. Que no sabe cuál va a ser el final de esa historia y vos le devolvés un poco de alegría, un poco de felicidad. Una sensación hermosa debe ser, Rita, ¿verdad? Sí, justo te estaba contando. A mí me sigue causando mucha tristeza y mucha angustia pelar la cabeza de las personas. Yo te quiero contar que además que nosotros mandamos las pelucas a todo el país por correos. Acá en la peluquería todos los días o tres, cuatro, cinco veces por semana viene gente de distintos lados colocarse las pelucas. Y en horarios que a veces, no sé, yo duermo, me tocan el timbre. Señora, a mi esposa se le cayó el pelo, la tengo en el auto. Bueno, bájela. Y vienen con un poquito de pelo acá atrás o con todo el pelo enredado acá arriba. Y bueno, vos tenés que pelarle la cabeza y tenés que contenerla. Y tenés que explicarle que el pelo le va a volver a crecer, que se va a curar. Que es un ratito nada más que tienen que pasar así. Pero bueno, lo tenés que decir. Yo te lo estoy diciendo ahora muy light, pero cuando vos tenés la persona acá y te llora. Y atrás te llora la mamá, el papá, la hija. O sea, de pronto ver a una persona que vos la estás pelando es un shock muy, muy bravo. Y bueno, y a mí eso me cuesta. Claro. Tengo que hacerme acá fuerte y después ir adentro de mi casa y por ahí termino llorando. Porque pelo chicas jovencitas. Claro. O las contengo por teléfono simplemente. Porque hay veces que, qué sé yo, ayer me llamó una mamá desesperada con una nena de 14 años. Que bueno, ya le estoy terminando la peluca. Claro. Y me dice, mi hija está muy triste, no sale afuera, por favor, señora. Bueno, llamé a la que está cosiendo la peluca en este momento, que es Marita Benito. Le digo, che, Marita, metele pata, traela así, la peino rápido y bueno. Y la puedo enviar rápido hoy, así que se la voy a enviar hoy. Me la pidió ayer a la tarde. Pero es un sacrificio bárbaro. Es mucho trabajo y depara mucho personal. Esto quizás 9 de julio, no sé si la gente por ahí ve la magnitud de lo que el trabajo nuestro tiene. Cuando nosotros empezamos la pandemia, cuando empezó la pandemia, éramos 12 personas trabajando. Hoy quedamos 6. La mitad del equipo tenemos. Claro. Y les cuento que llevamos dadas al día de hoy 3.555 pelucas, más las que salen ahora. Estamos dando un promedio de 100 pelucas por mes. Es un montón. Y más ahora que la gente está encerrada. Se enfermó mucha gente grande. Claro. Y eso a mí me pone mal. Sí, son muchas, supongo que, emociones que se encuentran, ¿no? Al momento de que vaya la gente y te cuente por lo que está pasando. Y vos desde tu lugar estar ayudándolo. Yo te quería preguntar, ¿qué sentís? Porque digo, por ahí esta parte más triste de que la gente llegue y te cuente. Estoy viviendo esto, ¿cómo me podés ayudar? Ver a la cantidad de gente que también sería la parte más linda, si se quiere. Que va a donar y que te va a ayudar para que vos puedas hacer las pelucas para ayudar a toda esta gente que la está pasando mal. Bueno, es como vos decís, esa es la parte más linda. La solidaridad y la empatía de la gente para con el proyecto y para con este tema es increíble. Nosotros, por ejemplo, en un momento en la plena pandemia estuvimos 45 días clavados sin recibir pelo. Tuve que publicarnos, estamos quedando sin pelo. Bueno, fue increíble. A pesar de la pandemia y de los problemas empezó a venir el pelo de todo el país. Bueno, no nos dejan faltar nada. Si yo quiero cinta, me llenan de cinta, si los hilos no llevan de hilo. Ustedes saben que nosotros trabajamos gracias a la ayuda de la gente. Toda la gente de todo el país, más Cosmética 317, que nos ayuda con el tema de dinero de envío que no podemos pagar y cosas que no tenemos que comprar. Nosotros, así como nos ven, hay mucha gente que dice, no le da bola al tema nuestro. Así de una. Pero esto tiene unos gastos terribles. Confeccionar una peluca hoy. Voy a mostrar una peluca cualquiera. A ver, muestra, a ver. Tiene un costo muy grande porque las pelucas tienen un casco que es muy caro. A ver. El casco de una peluca lleva. Sí. Encaje. Ahí no sé si lo pueden ver. Ahí vemos, sí, sí, perfecto. Bueno, lleva encaje, elástico, puntilla, cinta al bies, elástico ancho, elástico de ajuste de corte. Tiritas de los corpiños, los ganchos, hilo. Bueno, este casco hoy nos sale a nosotros de casco por peluca 120 pesos más o menos. Claro. Entonces, si nosotros no tuviéramos la ayuda de la gente, ¿cómo lo lograríamos? Porque a veces la gente piensa, no, le doy un oficio y ya está, no. Necesitamos cintas para armar las cortinas, hilo para coser las cortinas. Después tenemos que hacer los cascos, que eso los hace Zulia Mantegui, de 9 de julio, todos 100%. Nosotros, bueno, todo lo que vamos juntando de dinero, de feria, de todos lados que nos donan y nos ayudan, con eso vamos apaleando lo que es la compra de mercería por mes, que tenemos entre 7 y 10 mil pesos mensuales de mercería. Claro, porque hemos visto también esa parte de las ferias que vos hacés ahí en la peluquería, en la vereda de la peluquería. También la gente, claro, tenemos que decir que puede colaborar de varias maneras, ¿no? Obvio, obvio. Trayendo ropa, nosotros hoy estamos vendiendo 3 prendas a 100 pesos. Tenemos de todo. Y nos mandan ropa y nos traen. La gente tiene algo muy accesible y muy económico para comprar y nosotros todos los días juntamos 300, 500, 1.000 pesos y eso nos recibe. Hoy les quiero contar, por ejemplo, hoy las tres pelucas que envío, tenemos que pagar los envíos a nosotros. Porque hay veces que la gente no puede pagar los envíos. Hoy les quiero contar que un envío de una peluca, es una caja que lleva cabezal de telgopor, como estos, un cabezal de telgopor de estos, hoy valen 500 pesos. El grande vale ese también. Nosotros mandamos en la cabezal de telgopor una bolsita que lleva dos bandes, tres pañuelos, un gorrito, un corazón y folleto. Bueno, eso también lo dona a la gente y lo que no a veces lo hacemos coser. Por ejemplo, el otro día compramos una tanda muy grande de modal en 11, mandé a todas las costureras que tengo por el lado del país a coser turbán. Eso es todo solidario, nadie me cobra un peso. Bien. Pero el modal lo tuvimos que comprar, por ejemplo. Bueno, cuando va la caja con esto, hoy un envío, nosotros estamos enviando 100% por hoja. La gente dice, ¿y por qué mandas por hoja? Hemos probado todos los correos. En el correo argentino nos cobraban a nosotros. ¿Qué pasaba? Nosotros teníamos que pagar el envío. Cuando la persona llega al envío, pagaba y a nosotros nos devolvían a la semana un cheque y nos sacaban el 15% de cada envío. ¿Cómo hacemos? ¿Entendés? Bueno, mandé cartas al correo argentino, mandé cartas a Oca, a Andrés Gami, a todos los correos. Nadie se solidarizó con este tema. Nadie nos dijo, bueno, que Lucas Solidera no tenga los envíos gratis. No para nosotros, para la gente que recibe. Hoy vale 1.065 pesos un envío. Hoy mandamos 3 a 3 personas que no lo pueden pagar. Y bueno, y lo apaleamos nosotros. Ahí uso el dinero de 3.17. Que no es mucho, pero bueno, es el ahorrito que tengo todos los meses para apalear este tipo de cosas. En este momento, sinceramente, a veces me preocupo un montón porque, les digo con la mano en el corazón, digo, a veces tantas empresas y el 9 de julio que hay, nosotros jamás, una empresa 9 de julio ni se ha dado un apoyo económico, ni siquiera una vez, en cuatro años. Ya les dije, es porque este tema, hasta que no te toca, no lo entendés, no les interesa, y quizás no se ve, es un trabajo que no se ve. Pero bueno, a nivel país, tenemos mucho reconocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto, hoy estoy mandando a Cipolleto dos pelucas. ¿Qué pasa? Cuando llegan las dos pelucas, la gente empieza a juntar y ahí nos empiezan a enviar. Y viene la vuelta a ver lo que hacemos. Claro. Pero bueno, en cuanto a no escudo, lo único que le pido a la gente que nos escuche es que, bueno, que colabore, por ejemplo, con ropa. La ropa es algo que, ahora que estamos en cambio de estar aquí, todo el mundo tiene una prendita que no nos manda, porque estamos más gorditos, o que no nos gusta, o que queremos reponer un zapato, una billutería, un buen estado. Si pueden colaborar con esto, no se puede. Bueno, esto es súper importante. Varias cosas. Por un lado, que es un gran proyecto colectivo. Por ahí, vos, Rita, sos la cara visible y un poco la cabeza del proyecto, porque fuiste la fundadora. Pero es muy interesante esto que estás contando, de que tenés no solo costureras en 9 de julio, sino en todo el país. Tenés extensiones. Contás siempre con una mano. Pero también, por otro lado, que si bien con las manos alcanza, siempre está bueno tener un respaldo económico. Es lo que, o sea, el dinero no es todo, pero ayuda, ¿no? Como dice la frase. Y no es lo mismo encarar estos proyectos estando al día, que es tener un respaldo económico que te permita decir, bueno, hay que mandar 5 pelucas en un día a 5 puntos diferentes del país. No me importa porque tengo los recursos para mandarlas. Así que esto es un llamado a la solidaridad a la gente de 9 de julio. Estos proyectos son tremendamente valiosos. Y así como dice Rita, uno no sabe lo que es hasta que le toca. Y no hace falta que nos toque para saber, para poder ayudar, para poder empatizar con este proyecto que es local, pero que llega a todo el país y que es increíble. Rita, lo que haces, nada, te queremos felicitar, te queremos saludar. Estamos muy orgullosos de contar con una persona como vos en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Es más, a ustedes les agradezco el haberme llamado y la discusión. No han sido muchas veces las que me han llamado. Juan Jara me llamó varias veces en la radio, el canal creo que dos veces. Y a mí no me da que diga aún me gustan las cámaras. A mí lo que me gusta es la discusión, ¿entendés? Está igual. La otra vez, mirá vos, la gente me dice, soy el perrito, soy el perrito, te viene el programa de memoria, te viene el rector de la beta. Después de haber estado en estos programas, ¿sabés qué es lo que logramos? Tener muchísima más cantidad de pedidos de pedidos de peluca. Y yo me vine recontenta. A mí no me gusta que de pronto en tres días me entraron 35 pedidos de peluca. Yo quiero que la gente que nos escuche, que nos vea, que no sufra por estar sin pelo, que estamos nosotros. Voy a una peluca y como cualquiera de esas que ve en la moto, vale más de 100.000 pesos. La persona que se enferma de cáncer, no se la puede contar. Sí, hoy en día hasta tienen que luchar por tener una medicación oncológica. Vos imaginate cómo se van a comprar una peluca. ¿Sabés qué hacen? Se la pasan con un turbante, un gorro, un pañuelito. Entonces, bueno, nos encanta que nos conozcan y que sepan que si están transitando la quimioterapia y la pérdida de pelo, sepan que nos pueden llamar, que nos pueden contactar y que nosotros estamos para ayudarlas. Ahora viene el invierno. En el invierno se nos critican los pedidos de peluca porque la gente tiene frío. La persona que transita la quimioterapia de por sí tiene más frío que nosotros. Al verse privados del pelo, los pedidos son mucho más grandes. También apelo a todas las personas que hoy están en cuarentena, encerradas, que les gusta tejer. También estamos necesitando gorritos de lana. De cualquier tipo, de cualquier color, con respeto de lana. Ahora todos tienen un ratito más de tiempo que lo normal. Quiero un gorrito, nos reayuda. La tejedora que tengo solidaria, que es una navideña, que es una máquina de tejer gorros, lamentablemente seleccionó el brazo. Y bueno, ya estamos con, creo que me queda tiempo, que no tengo nada más. Así que bueno, quien me esté escuchando, ¿me puede ayudar? Bien. Hay mil maneras de ayudar. Y no hay que esperar que a uno le toque. Rita, como vos dijiste recién, nosotros podemos ayudarte desde la parte de difusión. Por eso fue que te llamamos y para que más gente se entere. Es el momento de que vos digas dónde tienen que llevarte las cosas, cuáles son tus redes, cómo se pueden contactar con vos. Perfecto. Bueno, en Facebook figuramos como Pelucas Solidarias 9 de Julio. Bien. En Instagram figuramos como arroba37pelucassolidarias. Bien. Mi dirección es garmedia549. Acá todo el tiempo hay gente. La peluquería está cerrada. La peluquería está por mi casa, porque es mi casa. Bien. Y bueno, hay nada, que nos ayude. Yo quiero apelar a la colaboración de la gente. Yo sé que es re solidaria. Porque me han ayudado y me ayudan mucho. Estoy siendo benito y cosas. Pero bueno, en este momento no la estamos pasando bien con el tema de los envíos y del trabajo. Hay veces que me caigo mucho de ánimo, porque sobre todo cuando todas las semanas me dejan una costurera. Yo tenía una costurera muy importante en la ciudad de Carlos Casares, porque nos enfermó, lamentablemente, dejó de ir por otra. Porque no tenemos gente que cosa más. Nosotros tenemos máquina para darles, tiempo para enseñarles, la captura de una cortina de pelos muy simple, la postura para adelante y zig-zag. Cualquier persona que tenga un rato de tiempo que nos quiera ayudar, bienvenida a C, le damos los materiales, la máquina, le damos tiempo. Y lo último que les digo es que lo más difícil que tiene un seguro de donar es el tiempo. Pero hay que aprender a donar tiempo. Tiempo no espera por nadie, pero hay que aprender a donar un ratito de tiempo para ayudar a los demás. Porque la paga no viene acá. Viene acá. Bueno, Rita, la verdad es que nos pone muy contentos de que hayas pasado por acá. Teníamos ganas de desayunar como se hace. De tener esta charlita, ¿sí? El desayuno es como la excusa, como para poder conocer un poquito más en profundidad. ¿Querés nombrar a tu equipo? ¿Querés decir quién es tu equipo? ¿Quiénes son tu pilar de todos los días? Sí, porque la verdad que sin ellas no se querían. Las llamo y las tengo atosigadas. Van a ver la nota y ya me van a pagar los teléfonos. Bueno, Armando Cortinas de Pelo, la armadora de cortinas de pelo. Bueno, nosotros, mi esposo y yo, Horacio Feleto. Bien. Después, esta Graciela Coronel. Graciela Coronel, sí. Sí, una señora que se llama Ácela Río. Estas son las armadoras de cortinas. Y después, bueno, me vienen cortinas de los toldos y de un montón de lados. Y las cárceles. Ustedes saben que yo di... ¿Saben ustedes que dimos talleres en las unidades penitenciarias, no? En unidades penitenciarias. De la cárcel de Junín. Ajá. De Calvear y de Azul. Mirá vos. Ahí yo mando materiales, mando pelos, cintas, hilos, y ellas me arman y cosen las cortinas también. Ya me vienen armadas. Sobre todo la unidad penitenciaria 13, 14, de Junín, de mujeres y de hombres, me trabajan muchísimo. Mirá vos. Bueno. Esos también les quiero agradecer, porque aparte me ven en Facebook, me tienen del teléfono y me llaman. Bueno, después, la parte de costura, de gorritos, lo hace solamente Sulema Mantegui. Ella es la que hace los gorros de todas las pelucas. La genia que labura muchísimo. Bueno, en la parte de costura de pelucas, está Ana María Roca, María Benito, Graciela Anzorena y Nora Vaca, que es la ciudad de Duinia, de la localidad de Duinia. Nada más. Y nosotros en la peluquería. Carolina y yo somos las que construimos. Ella es Ana María Roca. Bien. Eso en la parte de costura. Y después, lo que sigue de la peluca, viene a la peluquería. Lavado, corte, peinado. Eso la hace Carolina. Jorquilina, coronel y yo. Bien. Y es todo lo que hay. Bien, Rita, gracias por este contacto. La verdad es que estamos muy contentos. Y bueno, y ojalá que esta difusión, este pequeño espacio que te dimos, sirva para colaborar con vos y con todo tu equipo. Y felicitaciones, ¿sí? Es muy noble y es muy lindo lo que haces por un montón de gente. Así que muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Y lo último que les quiero decir, que para mí es súper importante, que lo primero que querríamos es que sea ley y en algún momento tener una peluca oncológica. Estamos haciendo un proyecto de ley para poder ver si en algún momento la persona simplemente con un certificado de terapia puede acceder a una peluca gratuita. Bien. Y como segundo tema, lo que más quiero es que se cure el cáncer y no tengamos que hacer más. Gracias, Rita. Muchas gracias. Gracias. Señores, la señora Rita Furnier. Un placer poder tenerla aquí con nosotros en este Bien de Mañana. De eso se trata, de poder que usted está del otro lado, que seguramente hay un montón de gente que no conocemos, que se puede acercar, que nos mande un mensajito, poder conocer su historia, ayudar a difundir estas grandes cosas que hace la gente de 9 de julio en nuestra ciudad y que quizás no lo sabemos. De eso se trata este Bien de Mañana, señores. Gracias.